Hola a todos, este es Charles Hoskinson, transmitiendo en vivo desde la cálida y soleada a Colorado. Siempre cálida, siempre soleada, a veces Colorado. Es mi cumpleaños. Nací el 5 de noviembre, 940M en 1987, todo el camino en un pequeño pueblo de Hawái, llamado Wailuku. Mi abuelo me entregó, era un ginecólogo y supongo que le gustaba entregar niños. Entregó a más de 4.000 durante su carrera y yo fui uno de ellos. He recibido los deseos de cumpleaños de más de 30 países. Dos jefes de Estado, incontables personas, a través de Telegram, Facebook, Twitter, otras fuentes. Están humildes ver el increíble desbordamiento de amor, buenos deseos y sabiduría. Y lo que siempre sorprende a la gente es que tengo 33 años. La mayoría de la gente piensa que estoy en mis 40. A, por la barba, B, por el pelo y C, porque mi condición física es la de un hombre en sus 40. De todas formas, quería hacer un video. Primero agradecer a todos, antes de irme de la oficina, por los deseos que me dieron. Pero también quería compartir algo de la sabiduría que aprendí a lo largo de los años en este increíble viaje. Cometí un montón de errores a lo largo de mi vida y algunos de esos errores en realidad condujeron a grandes oportunidades y esa es la historia de ser un empresario. Si haces todo bien, tenemos esta gente a la que llamamos doctores o profesores. Esas profesiones son seguras y tienes que realmente estar enfocado durante un largo periodo de tiempo, nunca desviarte del curso y aprender todos los rituales que vienen del pasado. Y la gente en esas profesiones solo pueden ejercer en ellas porque las personas que vinieron antes que ellos tomaron la decisión consciente de dejarlos entrar. Así que tienes que ser muy político en ese respecto y conocer el estatus quo y lo que desean. Cuando eres un empresario, cuando intentas hacer cosas nuevas, en realidad es el opuesto exacto. Sigues estos caminos no lineales, intentas algo por un tiempo que no funciona tan bien, intentas otra cosa que no funciona y nadie te invita a entrar a través de la puerta principal. En realidad es todo lo opuesto. Jack Dorsey de Twitter, por ejemplo, no sabía si Twitter iba a funcionar o no, así que mientras estaba construyendo Twitter también se convirtió en un terapeuta de masajes con licencia. Es como que te da un sentido del pensamiento no lineal que desarrollas cuando eres un empresario. De todos modos, ¿podemos subir un poco el micrófono? ¿Está un poco mejor ahora por ustedes muchachos? Sube un poquito la ganancia. De todas formas, pasé un largo tiempo en las tierras del interior y he creado tres empresas en el espacio de criptomonedas. Empecé Invictus Innovations, Ethereum, GmbH, era una LLC GmbH, es la versión suiza de Ethereum, y la tercera es Input Output. La que realmente hizo el trabajo fue Input Output. En las dos anteriores no sabía mucho sobre cómo dirigir un negocio, cómo negociar, cómo pensar realmente de forma estratégica. Hay mucha inspiración, buena tecnología y buenas ideas, pero una ciencia para dirigir una organización, un negocio. Tienes que entender realmente cómo funcionan recursos humanos, cómo funcionan los planes de proyecto, tienes que ser capaz de hacer presupuestos, tienes que ser capaz de negociar contratos y de alguna manera mantener tu camisa y ser capaz de proyectar trabajo tal vez años en el futuro. Como hemos visto por los incontables retrasos de esta industria, algunos de los cuales nosotros poseemos, eso es muy difícil de hacer, incluso en los mejores momentos, y a menudo no es el caso. Así que una de las cosas que tuve que aprender en los últimos 33 años es la paciencia, y también un respeto por la iteración. Así que no fue el caso en el que acerté la primera vez, pero lo hice lo suficientemente bien para poder llegar al siguiente paso. Y en muchos sentidos, esa es la clave para el éxito en la vida, y es una lección que desearía que enseñáramos a más niños. Desafortunadamente, no recompensamos realmente a la gente. Si no obtienes una buena nota en una clase, no hay noción de redención, es como una falla moral o personal. Pero en muchos campos de investigación, como física, informática, matemáticas, a menudo son los errores que cometes en el proceso de recuperarte de ellos, y aprendiendo de ellos, lo que realmente te da pasión por el campo y un amor por él. En muchas formas, nuestro sistema educativo hace exactamente lo opuesto de lo que te gustaría hacer para, en realidad, entrenar a la gente a pensar de maneras que son de máximo beneficio para la sociedad. La otra cosa que he aprendido en estos 33 años es solo la gran cantidad de información opinada, no validada, que existe ahí fuera. Hay tanta gente que te dice, ¿cómo funciona el mundo? Oh, esto es un hecho. Esto es cierto. Esta cosa curará tu cáncer. Esta cosa curará tu enfermedad. Esta cosa resolverá tu problema político. Esta idea es la idea correcta. E incluso si hay un indicio de verdad o sabiduría en eso, la realidad es que nunca hay un caso con un problema complejo de que solo existe una solución. Es todo lo contrario. Para cualquier cosa puedes hacer 12 cosas, si no más. Y está bien, porque al menos la mitad o más de esas cosas probablemente resultarán en la resolución de al menos parte del problema que estás tratando de resolver. A menudo nos metemos en peleas. No porque no creemos que las soluciones son correctas, pero porque tenemos diferentes valores. Así que estamos hablando más allá del otro, no con el otro. No estamos tratando de tener una conversación, estamos tratando de atacar a la otra persona por no tener los mismos valores que tenemos. Tuve que aprender esto de la manera más difícil durante mi tiempo en el espacio criptomonedas. Yo tenía valores muy simples, como si tomas dinero a la gente, necesitas tomar el dinero de una manera en la que tienes la mayor probabilidad de darles algo a cambio. Así que si tomas dinero para construir algo, tienes que construir eso. Incluso si no lo construyes completamente, tienes que construir lo suficiente de eso para poder mirar a la cara de forma seria y decir que hicimos lo mejor que pudimos. Y al menos hay algo que dejar detrás. No es el caso de que nuestra industria como un todo comparte esos mismos valores. Más bien, están completamente dispuestos a arrojar cientos de millones de dólares, si es necesario, en gestión de la comunidad, marketing y todas estas cosas, solo porque está esta creencia de que tienes que ser el primero en moverte y conseguir la mayor parte de una población lo más rápido posible. Pero luego te preguntas, ¿en qué? Así que digamos que consigues 100 millones de usuarios. Puedo darte una gran compañía que tenía 100 millones de usuarios, MySpace. ¿Cuántas personas hoy en día son usuarios de MySpace? ¿Y esa es una anomalía? No, literalmente hay cientos de ejemplos de eso. Desde Pets.com a otros, donde la gente ingenuamente perseguía métricas de vanidad y nunca construyó realmente nada de sustancia. El valor solo viene cuando has construido algo para sostener valor arriba. Esa es la forma en que funciona la vida y es una lección que he tenido que aprender una y otra vez y he sido testigo de que se repite. Desde la manía ICO a la manía ICOIN antes de eso, a la manía DeFi en la que estamos actualmente y teniendo todas estas cosas que explotan en la cara de la gente. Y adivinen quién recibe la cuenta. Ustedes, muchachos, no las personas que crean los proyectos. Ellos hacen el dinero. Así que esa es otra lección de vida. Es que tienes que construir algo de sustancia y tienes que tener los valores correctos, si vas a entregar algo de sustancia. Y tienes que aceptar que los que no están de acuerdo con vos, tal vez tengan valores diferentes a los tuyos. Y vivimos en un tiempo altamente político. Acabamos de tener, tal vez, la elección más política en la historia de mi país de 1860. Probablemente. Ha sido duro. Y un montón de gente está muy enfadada ahora mismo y probablemente habrá violencia. Es predecible. Porque la gente pasó mucho tiempo centrándose en las cosas que nos dividen. Y nadie se tomó el tiempo de hacer algunas preguntas básicas de, ¿cuál es la definición de éxito? Unas lecciones más valiosas que aprendí al principio, leí un libro de Stephen Covey, llamado Los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Es un texto muy viejo, viene de la década de 1980, pero tiene un gran pedazo de sabiduría en él. En particular, tiene esta idea de comenzar con el final en mente. Y lo que eso significa es que miras al futuro y dices, ¿dónde te gustaría estar? De hecho, creo que en el libro, ha pasado mucho tiempo que lo leí, pero creo que el ejemplo fue tu funeral. Así que imagina que acabas de morir y todas estas personas se presentan en tu funeral. Y te preguntas, ¿qué dirán sobre tu vida? Hay un gran ejemplo de esto en realidad. Mucha gente sabe sobre el premio Nobel, y el premio Nobel es un premio científico muy prestigioso. Puedes conseguirlo para física, medicina, literatura, para la paz, economía. Y mucha gente considera que es el punto terminal más prestigioso de una carrera académica. Así que si eres un laureado Nobel, haz como que he ganado el juego de ser un académico. Muy pocas personas se preguntan de dónde vino. Bueno, Alfred Nobel era en realidad un fabricante de armas. Y lo que pasó fue que su hermano murió. Y la gente confundió a su hermano con él. Así que en realidad publicaron su oblituario. Así que habla de empezar con él finalmente. Consiguió leer lo que la gente realmente quería de él y decía sobre él cuando ya no esté cerca. Dijo, oh Dios, esto es terrible, necesito cambiar la imagen de las cosas, la realidad de las cosas. Así que creó el premio Nobel porque dijo, bien, la gente no me recordará en 100 años, pero si esto se convierte en algo grande, recordarán el premio. Así que ahora en lugar de que su nombre se asocie con dinamita, su nombre está asociado con el más alto honor que puedes obtener en física, medicina y otros lugares. Así que creo que esa es otra valiosa lección. Siempre tienes que mirar tu propia vida y decir, bien, ¿a dónde me gustaría ir? ¿Cuál es la definición de éxito? Una de las cosas en las que creo que se hace fácilmente aparente son las relaciones interpersonales. Sabes, no somos islas. Me gustaría creer que todos nacemos en cabañas de madera, que construimos nosotros mismos con nuestras propias manos. Pero la realidad es que todos estamos interconectados entre nosotros. Y la vida existe gracias a la labor de otros además de la nuestra. Puedes incluso vivir de la tierra en algún lugar en medio de la nada. Las habilidades que tienes para vivir de la tierra te fueron transmitidas por otras personas. Y la única razón por la que tienes esas habilidades es porque esas otras personas tuvieron que aprenderlas para enseñarte. En esa gran interdependencia que tienes, una de las lecciones más valiosas que he aprendido es el valor de las relaciones. Preservando y manteniendo esas relaciones. La gente más maravillosa en la vida es la que entiende que no es solo acerca de la reprocedad. De yo doy algo, tomo algo y todo es truque. Todo es dar y tomar. También es construir una relación con la gente y aceptándolos por lo que son. Haciéndoles sentirse seguros sobre quiénes son y teniendo una relación en la que generalmente escuchas y te comunicas con el otro. Esto solía ser el estándar y ahora se ha convertido en la excepción a la regla. Si alguna vez lees alguna biografía sobre George H. W. Bush, una de las cosas que a menudo menciona es que era un vociferante escritor de cartas y escribió creo que más de 30.000 cartas a mano a lo largo de toda su vida. Y no fue solo a los políticos a los que les enviaría estas cartas, pero un gran ejemplo sería Dana Carvey. Es un comediante que solía estar en directo el sábado por la noche, a menudo se hacía pasar por H. W. Bush cuando estaba en la oficina y venía con todas estas grandes impresiones como no sería prudente, etc. De todas formas, a H. W. Bush realmente le gustaban las impresiones y por eso lo invitó a la Casa Blanca y se encontró con Dana y se hicieron amigos. Y a lo largo de todo el resto de la vida, H. W. B. él mantendría contacto y de vez en cuando simplemente escribía una carta para Dana. Por ejemplo, Dana estuvo en el hospital una vez y Bush escribió una carta y dijo, ¿cómo estás? Pequeñas cosas como esas, pequeños toques como ese, reconocer a la gente por quién son y lo que son. Incluso son personas radicalmente diferentes, con filosofías políticas radicalmente diferentes, estelas de vida realmente diferentes. Y esa es una lección que creo que todos podemos tomar, en que necesitamos ser mejores en reconocernos el uno al otro, vernos el uno al otro, escucharnos el uno al otro. Es algo con lo que tuve problemas al principio de mis días en la industria y a veces desarrollé una reputación de ser difícil para trabajar. A. Porque no tenía una alta tolerancia para las porquerías y B. Porque tenía opiniones muy fuertes acerca de cómo las cosas debían hacerse. Y esas dos cosas juntas, en el peor de los casos, puede convertirte en un idiota furioso. En el mejor de los casos, puede forzar a la gente a ser mejor. La diferencia entre un idiota furioso y forzar a la gente a ser mejor, es la cuenta bancaria emocional que has construido con la gente. Y el toma y saca en ese sentido. Y cuanto más escuches y reconozcas a la gente, más fácil es que tengan un buen resultado para todo el mundo. En lugar de un mal resultado. Como lo fue antes en mi carrera. Sabes, hay un fenómeno hoy en día que es tan notable en que tenemos toda esta sabiduría. Puede ser la sabiduría estoica de Aurelio, Seneca. Puede ser la sabiduría oriental del taoísmo, el budismo. Puede ser la sabiduría moderna de grandes filósofos que tuvieron la oportunidad de pensar sobre la vida. Podrían ser videos de YouTube, de filósofos que están a punto de morir o ya están muertos, hablando del significado de sus vidas. Y en todas estas cosas, nunca ha sido el caso en la historia de la humanidad donde toda esta sabiduría está completamente accesible para nosotros. Es una gran tragedia que más gente no se toma el tiempo para consumirlo y pasar el tiempo con ello. Entenderlo. Crecer con ello. En todas nuestras vidas, ninguna de nosotros somos perfectos o capaces y estoy dispuesto a apostar que la gran mayoría de personas son infelices sobre algo. Hay muy pocas personas fuera de Matthew Rickard que son universalmente felices y logran esa nirvana en la búsqueda de toda una vida y ciertamente requiere mucho esfuerzo y trabajo. Pero los elementos de eso vienen de pensar en el mundo que te rodea y tratando de encontrar significado y lugar en el mundo que te rodea. No tendemos a hacer eso y no hay nada en la sociedad moderna que nos fuerza a hacer eso. Es por lo que tienes los niños boomerang y por qué tienes cosas como altas tasas de suicidio en los países occidentales desarrollados como Suiza, Japón, Estados Unidos. Es porque hay una pérdida de significado. Solíamos tener todos los rituales y ideas del pasado. Cuando creces tienes un cierto rito de pasaje, tienes una cierta religión y como que fue rellenando los blancos. Pintar con números. El problema es que el velo se ha corrido a nuestros ojos y ahora estamos en una posición en la que entendemos que esas narrativas del pasado, por muy convenientes que fueran para nuestros abuelos y abuelas y aquellos que vinieron antes que ellos, no tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Pero la buena noticia es que ahora hay un mercado de ideas y una gran síntesis que puede ocurrir si eres realmente sabio para tomar el tiempo e invertir el tiempo para encontrar realmente un significado en tu propia vida. Víctor Frank hablaba a menudo de esto. Creó toda una escuela de psicoterapia llamada Logoterapia sobre ello. Pero es básicamente el hombre en búsqueda del significado en tu propia vida. ¿Qué es todo esto? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Y cuál es el punto? Si no tienes una respuesta para esa pregunta, estoy dispuesto a apostar que probablemente no eres feliz. Y hay un montón de cosas que puedes hacer para distraerte. De hecho, hay toda una economía para estas cosas, desde el alcohol, las drogas y otros vicios. Son indulgencias geniales a corto plazo, pero nunca te llevan a donde necesitas ir. A medida que envejezco, me he dado cuenta de la increíble importancia del significado. Sabes, cuando estás en tus 20 y eres adolescente, tus compañeros son jóvenes, vibrantes y saludables. Cuando empiezas a llegar a los 30, especialmente si tienes compañeros que son un poco más viejos, ellos comienzan a morir o empiezan a tener problemas de salud, ocurren incidentes, y te das cuenta de la fragilidad de la vida y la finitud de todo, lo efímero de todo. Empiezas a preguntar, bien, con el poco tiempo que tengo, ¿qué haría que ese tiempo de vida sea bien gastado? Y el problema es que no hay una respuesta clara a eso. A, porque es altamente personal, y B, no está realmente claro cómo responder esa pregunta desde un punto de vista filosófico. La buena noticia es que la gente que pensó en esto en el pasado lo escribió, qué hacer, desde Ernest Becker a los demás, y no solo lo escriben, hay cohortes y adhesión, lo han digitalizado, convertido en videos de YouTube, hay libros en todas partes, etc. Así que nunca ha sido un momento en el que hemos tenido acceso universal, la habilidad de conectar todo eso. Y me siento notablemente privilegiado de tener una vida entera de material para consumir y leer, desde Albert Camus, la historia del Sísifo, a Sartre, y puedo abrirme camino a través de todo ello, tratar de entender lo absurdo de las cosas, y con suerte no descender al núcleo cósmico del que, sin duda alguna, con el tiempo, estaremos al tanto. Otra lección que he ganado es el valor de tener espejos en la vida. ¿Y qué quiero decir con espejos? Bien, los espejos son básicamente cosas que te muestran quién eres en realidad, no quién percibes ser para vos mismo, o aspirarías a ser. Todo el mundo puede maquillarse, todo el mundo puede poner su cara de juego y fingir que llevo una máscara, y colecciono máscaras, y vivir de una cierta manera. Pero muy pocas personas realmente tienen el deseo de mirarse a sí mismos en su totalidad. Por eso tendemos a no construir instituciones que nos fuerzan a hacerlo. Y a las instituciones que estudian estas cosas, tendemos a no prestarles demasiada atención. Por ejemplo, tienes la oficina de responsabilidad del gobierno. ¿Cuántas veces has de hablar de eso? Pero su trabajo es hacer exactamente esto, mirar al gobierno y decir qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Y básicamente escribir informes, a veces duros. Toda la industria de las criptomonedas es un espejo de la política monetaria de los bancos centrales. Su existencia es un anatema. Es muy profundamente incómodo. Han estado diciendo mentiras durante mucho tiempo, diciendo que ellos tienen un monopolio sobre cómo debería funcionar el dinero, y luego de repente la gente está mostrando que puede funcionar de manera diferente, ser estable y crecer, y eso es tremendamente inconveniente. Aquí está la cosa. Vamos a tener eso para cada aspecto de la vida, sistemas de rendición de cuentas, algunos reforzados con inteligencia artificial y otros, atrás de todas tus cosas. Van a hacerte saber lo honesto que realmente estás siendo, con los demás y con vos mismo, en todas las dimensiones y aspectos de la vida. Y de nuevo, estos pueden ser usados para grandes daños, para etiquetar a la gente de una manera u otra, o pueden ser utilizados como una herramienta productiva para hacernos a todos mejores. Un gran ejemplo, uno pequeño, sería la meditación. Desde hace mucho tiempo dices, ¿cómo sabes que estás meditando? Tenemos todos estos grandes maestros de meditación, te enseñan técnicas, respiración, etc., pero es súper frustrante para los estudiantes jóvenes porque nunca saben si lo están haciendo bien y cuándo van a llegar ahí. Estas expectativas. Y toma tiempo, ¿cierto? Entonces, en algún lugar del camino empezamos a construir interfaces de computadora del cerebro. Estos electroencelegrafos que pueden medir tus ondas cerebrales y saber cómo se ve el estado meditativo y pueden darte un bucle de retroalimentación, cosas como Muse, por ejemplo. Esta tecnología está en la infancia, pero ya puede mejorar dramáticamente la incorporación de principiantes en la meditación, haciéndote saber cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal. Práctica deliberada. Unas más rápidas formas de aprender. Esto puede aplicarse en todos los aspectos de la vida. Y es algo que he empezado a atesorar mucho. Como me he hecho mayor y entonces digo, si vas a hacer algo, pregúntate, ¿cómo puedo fallar en esto? ¿Y cómo sé que voy a fracasar en esta cosa? ¿Cuál es la indicación de ello? Y ser lo suficientemente honesto para aceptar el fracaso y lo suficientemente alegra para saber que el fracaso es el camino al éxito. Esta es una lección que aprendes como empresario y puedes aplicarlo a cada dimensión de tu vida y tus relaciones. Cuando era más joven, no seguía esta filosofía. Consideraba al fracaso como una falla personal, una imperfección, y lo odiaba. Era súper competitivo. Pero a medida que he ido creciendo, es algo que ha ido cambiando. Ha cambiado completamente. Y lo busco en cada cosa que hago. Y lo juzgo si me meto en un nuevo campo o en un nuevo hobby. Pasado en la existencia de espejos, ¿qué me dirán quién soy realmente? No quién yo aspiraba a ser. Porque siempre es fácil soñar con uno mismo siendo algo más grande y mejor. Sabes, a menudo me preguntan en la vida, ¿cuál es el mayor dolor de la vida? Tienes 33, has vivido un poco, has estado en más de 50 países, has estado cerca de la muerte unas cuantas veces. ¿Qué es lo que más te lastima? Amor perdido, relaciones rotas, heridas, traición, ser apuñalado por la espalda unas cuantas veces por gente cercana a mí. Los griegos incluso tienen un dicho que se traduce en algo como nunca olvidas las cosas buenas que haces por la gente, diciendo que nunca puedes olvidar a la gente que ayudas que te jode. Y creo que probablemente el peor sentimiento que puedes tener en la vida es amor no correspondido, amar a alguien que no te ama como tú lo amas. Es como un cáncer emocional que te come. Pero aparte de eso, diría que la otra cosa es extender eso a una estructura más amplia, es ser incomprendido, ¿sabes? El problema de ser muy creativo en la sociedad es que no te conformas con las normas. Y la no conformidad significa básicamente que eres forzado a vivir como un paria de alguna manera. Tengo un amigo que es un profesor en el sur y le pide a sus estudiantes en Zen Historia, ¿cuántos de ustedes hubieran sido abolicionistas en 1850? Cada estudiante levanta la mano y dice, sí, la esclavitud está moralmente mal y me gustaría luchar contra ella. Y luego dice, bien, entonces explícame, ¿por qué la gran mayoría de la gente americana no lo fue? ¿Eran todos malvados y equivocados? Hay una imagen que siempre flota en internet durante la era nazi donde tendrías a todos estos nazis dando el saludo y este tipo que está de pie, de brazos cruzados y siempre está ese círculo que dice, sé ese tipo, sé el inconformista. A todo el mundo le gusta creer que son ese tipo, serán los abolicionistas. La realidad es que la gran mayoría de las personas escuchando son las personas con el saludo nazi y no el abolicionista. No porque eres malvado, pero porque la conformidad es el estándar. Y es como normalmente te llevas bien en la vida, es como mantienes tu trabajo, es como mantienes tus redes sociales, es como mantienes tus relaciones, es como alimentas a tu familia. Es peligroso ser un inconformista, es peligroso ser poco ortodoxo. Podrías ser sacado de plataforma, terminado, en algunos casos encarcelado, es muy peligroso. Y es por eso que tenemos tanta admiración y respeto por la gente que los saca afuera, las personas que piensan de forma diferente, como los Mandela y los Steve Jobs, y otros que fueron por un camino muy diferente e hicieron algo y los veneramos. Pero esto es lo que no se oye. Vos no sos diferente a esas personas. Cada persona que es un inconformista no es genéticamente mágico. No son santos, descendiendo de los cielos con una programación especial. Solo tomaron una decisión consciente de hacer las cosas de una manera diferente. A veces funciona, a veces no funciona, pero decidieron no poner el miedo en funcionamiento. Lo pusieron a un lado. Y creo que esa es una de las mayores lecciones que he aprendido en mi vida. Vengo a una familia de tres generaciones de médicos. Ha habido una forma de hacer las cosas en mi familia. Y yo fui el primero en mi familia a ni arriesgarse a hacer las cosas un poco de manera diferente. Y todos pensaron que yo estaba loco. Y sabes, durante mucho tiempo lo estaba. Y todos los miembros de mi familia tenían diferentes puntos de ruptura. Para mi hermano era, bien, ¿cuánto dinero tengo? Si tengo mucho, está bien, todo funcionó. Para mi madre, nunca lo olvidaré. Su punto de ruptura fue cuando fui entrevistado por Larry King hace años en una conferencia en Toronto. Antes de eso, probablemente irás a la cárcel. Las criptomonedas son una locura. Toda la industria es mala. Pero en el momento en que Larry King me entrevistó, ella estaba, Larry King, entrevistó a Nixon, a Ronald Reagan. ¡Oh, Dios mío! Tú debes ser un tipo grande ahora. Pero, ¿sabes? Si no te importa cómo los demás te perciben y no te preocupa demasiado las validaciones externas de éxito, es la cosa más liberadora en el mundo, en la vida. Solo vas y haces las cosas que crees que son correctas. Tal vez funcionen, tal vez no funcionen, pero aquellos que realmente te aman y realmente quieren ser parte de tu vida, incluso si creen que estás loco, seguirán estando en tu campamento. Y los que no lo están, bueno, no valen la pena tu tiempo. Y una vez que estás liberado, así es como cambias las cosas, así es como haces las cosas de forma diferente, así es como haces que el mundo sea un lugar diferente y mejor y tienes el coraje de ser el que tiene los brazos cruzados en lugar de los brazos arriba. Así que siempre tienes que preguntarte ¿dónde estás cayendo en ese espectro en tu propia vida? Durante demasiado tiempo en mi vida no fui esa persona y luego en algún lugar del camino dejó de importarme y me convertí en esa persona y me alegro de haber dado ese salto. Particularmente no me importa dónde termine. Ha sido un viaje increíble y sigue siendo un viaje increíble. Otra cosa es que creo que nuestra sociedad subestima la creatividad. Nos gusta fingir que lo hacemos, queremos que todo el mundo sea especial, todos somos copos de nieve, los artistas son geniales y estas cosas. Pero la creatividad viene en todas formas y puede estar en la sala de juntas, en la medicina, puede estar en la ley. He contratado a alguien recientemente, Dor Garbage. Dor es un gerente de producto para el proyecto Voltaire y una de las características decisoras irónicamente sobre la contratación de Dor que realmente me inclinó a contratarlo fue que leí su disertación obtuvo un doctorado en un campo técnico y mientras estaba escaneando atrás de ella ya sabes he leído tantos documentos técnicos y documentos académicos y disertaciones mientras la escaneaba noté que tenía este corazón que había generado en su disertación. Dije nunca había visto antes en toda mi vida. teníamos creo que ocho candidatos para ese rol en particular era muy competitivo pero inmediatamente miré eso dije hay algo muy diferente sobre este tipo y quiero saber simplemente no haces esto documentos como este así que quiero saber dije el chico perfecto el candidato perfecto y creo que la comunidad está de acuerdo ahora tenemos la mayor del mundo en Cardano así que así es como realmente haces las cosas tienes que sentirte cómodo siendo un poco diferente volviéndote un poco loco me gustan las máscaras así que lo llevé a la lógica extrema tengo estas hermosas máscaras cortadas con láser en la parte de atrás ahí están cortadas en capas y pegadas juntas tardan mucho tiempo en hacerlas son muy difíciles de hacer pero Dios nunca encontrarás nada tan intrincado y me encanta eso me encanta la creatividad y la pasión detrás de ello y amo al artista y me envía e-mails de vez en cuando diciendo oh espera hasta que tengas una como esta y yo wow eso es genial la quiero a veces es ah no está fuera la marca pero esa creatividad siempre está fluyendo y las mejores experiencias que he tenido en la vida fueron cuando creé ambientes para permitir que la gente sea creativa si eres un padre mi recomendación para vos es recordar que tus hijos decidirán bajo tu vigilancia si la creatividad es una cosa buena o mala y esa es una lección que probablemente llevarán por el resto de sus vidas mis padres eran santos eran geniales y crearon un ambiente rico y fértil para mí y para mi hermano para ser muy creativos y muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi carrera son un resultado directo de ese ambiente que ellos crearon y por eso estoy eternamente agradecido por eso y esa es una lección que tienes que pagar para mi compañía y toda la gente que tengo trato de hacer eso y si tienes esa oportunidad asegúrate de que eso es algo que abrazas personalmente y es algo que le das a tus niños puede ser tan simple como cuando tomas notas en una reunión acaso solo tomas notas lineales con puntos o tomas una nota de bosquejo haces un dibujo tan elegante tan complicado como escribir poesía sobre algo el cielo es el límite y donde dibujas las líneas se basa en tus necesidades como punto de cierre 33 años ya no es un poder de 2 tengo que esperar hasta que tenga 64 para que eso suceda otra vez como que extraño tener 32 mi salud ha sido algo en lo que he pensado mucho todavía saludable de hecho debido al coronavirus tuve una gran oportunidad de ir a hacer todos los chequeos médicos conocidos por el hombre y todo volvió viéndose bien pero la realidad es que incluso si estoy sano hoy las decisiones que tomo hoy decidirán si estoy saludable en mis 50 60 70 a menudo tendemos a olvidarnos de eso y de la realidad de que hay una latencia en dolencias y enfermedades crónicas así que una de las resoluciones que tengo es asegurarme de que no me olvido de eso y lo he estado tomando más en serio tengo un poco sobrepeso solía estar en gran forma pero ya sabes te estresas mucho comes todo el tiempo corres en la familia te pones un poco gordo y tienes que hacer ejercicio tienes que hacer estas cosas hoy estoy teniendo una teca de gota porque como demasiados mariscos y cada 6 meses o un año tengo una teca de gota debería tomar aloperiano pero no lo hago pero eso es algo que creo que todos nosotros demasiado a menudo olvidarnos y no solo la salud física pero también la salud mental si eres una persona de élite estás operando en la parte superior de tu industria estás sujeto a una gigantesca cantidad de cambios de contexto gigantesca cantidad de estrés y porque tienes éxito tiendes a justificar todas las consecuencias negativas de eso ya sea interpersonal o relacionado con la salud porque lo cambias por el éxito está este viejo dicho budista que de forma aproximada se traduce en es extraño que la gente trabaja duro para hacerse rica y termina enfermándose y luego gastan su riqueza para intentar están sanos parafraseando eso y es la misma verdad aquí así que una de las resoluciones que tengo es que tengo que asegurarme de que vuelvo al peso correcto sentirme genial de nuevo y entonces sé que cuando llego a mis 60 o 70 voy a ser muy productivo tiempos maravillosos mi abuelo por parte de mi madre trabajó muy duro durante toda su vida crió 7 niños y nunca estuvo en casa durante 50 años fue implacable y se aseguró de que todos los chicos fueran a la universidad nunca fue a la universidad por sí mismo pero se jubiló a millonario y se retiró con muchas patentes dirigió un grupo de innovación y finalmente cuando se retiró dijo la buena vida está aquí y todas las cosas que quería hacer ahora las puedo hacer todos los lugares a los que quiero viajar todas las personas que quiero conocer todas las cosas que quiero disfrutar poco después de que se retiró mi abuela se enfermó de parkinson y desafortunadamente no fue capaz de viajar y no fue capaz de hacer esas cosas geniales así que ese es el problema de vivir una vida diferida y ese es el problema de sacrificarse tanto por adelantado con la expectativa de que obtendrás un gran pago en algún momento del futuro está bien hacer eso pero no pongas toda tu vida en espera y no cambies tu salud o tener la suposición de que eso se va a mantener para siempre así que creo que ese es el punto final que realmente me atrajo teniendo 33 años no soy viejo pero en realidad ya no soy joven cuando empecé en esta industria era el chico más joven fuera de Vitalik y algunos otros en la habitación ahora a los 33 hay tipos más jóvenes que yo pero todavía hay muchos tipos y chicas mayores que yo pero sabes qué no va a tomar demasiado tiempo hasta que sea el más viejo de la habitación si miras la trayectoria de Bill Gates o la trayectoria de Steve Jobs hay una gran reunión que Walt Mosser puso en 2007 donde entrevistó conjuntamente a Steve Jobs y Bill Gates fue la segunda entrevista de ese tipo creo que existen solo dos y dijeron lo mismo y en el momento que la vi hace 13 años no tuvo ningún impacto en mí porque tenía 20 años y ahora que la veo hoy digo wow hay algo realmente ahí un día serás el tipo más viejo de la sala y estoy empezando a moverme en esa dirección particular así que la salud es tan importante y el significado es tan importante mientras vas por ese camino y espero que cuando hable con ustedes muchachos a los 34 tenga cosas aún más profundas que decir si consideras cualquiera de estas cosas profundas y espero que esté mucho más saludable de lo que estoy hoy deshacerme del exceso de peso y por supuesto un poco mejor todos podemos ser un poco mejores gracias a todos por ser una gran comunidad hay cientos de miles de ustedes a lo largo del mundo y es solo una de las experiencias más humildes sentir el amor colectivo desde las tarjetas a los regalos a los mensajes significa mucho para mí y hace que mi día sea mucho mejor puedo compartir mi cumpleaños con todos y cada uno de ustedes y darte un poco de mi vida porque todos ustedes me han dado tanto de la suya espero poder mantener esto por realmente mucho tiempo va a ser muy divertido tener 60 o 70 años y ver el tamaño de la comunidad y algunas personas siguiendo todo el camino sabes un gran ejemplo de ello sería como emisor de radio conservadora en los Estados Unidos llamado Rush Limba y recuerdo cuando era un niño pequeño solía trabajar en un refugio para gatos se llamaba reciclaje y rescate de criaturas dirigido por esta loca dama de los gatos llamada Judy Kiliband y me ofrecí como voluntario ahí y mi trabajo creo que tenía 12-13 años era dar medicina a los gatos eran más de 90 gatos en ese lugar y tuve que darle pastillas e inyecciones etcétera y es por eso que nunca he estado demasiado interesado en los gatos tengo tantos arañazos por todas partes de mi cuerpo pero mientras limpiaba la jaula los gatos y haciendo mi trabajo voluntario cuando era un niño pequeño su marido era un gran fanático de Rush Limba así que siempre lo tenía en la radio Rush estaría entre las 12 y las 13 todos los días todos los días escucharías eso y recuerdo escuchar a Rush todo ese tiempo y recientemente ha tenido cáncer de pulmón terminal probablemente va a morir en 3 o 6 años pero todavía es un tipo muy alegre y una de las razones es que la gente lo ha seguido a través de todos esos años los fans lo aman no lo odian y ellos le dieron mucho apoyo amor y admiración y me alegro de tener una gran comunidad que hace lo mismo por mí es muy difícil hacer lo que estamos haciendo y el trabajo que hago tenemos que lidiar con cosas hiper técnicas competidores brutales tenemos que lidiar con todo tipo de contratiempos de vez en cuando y estamos literalmente tratando de cambiar el mundo estamos intentando cambiar la forma en que funciona el mundo y sé que no todos ustedes pueden seguir el viaje conmigo pero el mero hecho de que envíen cartas buena voluntad y amor significa que no importa lo que venga a mi camino lo difícil que pueda ser que yo también puedo ganar mucha fuerza de eso como Rush lo hizo con su base de fans así que significa el mundo para mí así que gracias por tomarse un poco de tiempo en tu noche de jueves escucharme y desearme feliz cumpleaños voy a ir a buscar un buen bife seco buenas noches a todos y gracias por escuchar y gracias por ver el video y gracias por ver el video